Por cierto, quienes viajaron a Italia, vamos a ver esta imagen, fueron Adrián LeBarón y su familia, nos mandaron esta fotografía. Así va el avión, completamente vacío. Los LeBarón no pudieron aterrizar en Milán, el vuelo fue desviado a España. ¿Cuánto dinero están perdiendo ya las líneas aéreas? Es una imagen de hoy, de hoy. Así va un avión a Europa. Italia y España son precisamente los focos rojos de Europa por los contagios del coronavirus. México no tiene contemplado aún restringir vuelos desde esos lugares. Entre mañana y el miércoles de la próxima semana están programados 27 vuelos directos que salen de Madrid a la Ciudad de México. Desde Roma hay dos, uno sale mañana y otro el lunes. Por cierto, vamos a ver cómo algunas aerolíneas subieron los precios después del anuncio de Estados Unidos. Entonces, buscamos un ejemplo, Aeroméxico, un vuelo para el viernes de París a la Ciudad de México, antes del anuncio, clase turista, antes del anuncio de Trump, costaba 37 mil pesos. El mismo vuelo después del anuncio de Trump se fue a 71 mil pesos. Son datos de hace 15, 20 minutos. Probablemente estas horas sean más caros. Seguramente muchos europeos quieren llegar a México de inmediato y tratar para de aquí poder ir a Estados Unidos antes de que Estados Unidos prohíba la entrada de europeos desde México, si es que eso llega a ocurrir.